El córner de Vargas busca el Rorro Pérez que le pega de media vuelta Atención que va a libertad, lo tiene Rorro ¡Veo veo! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! 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 ¡De Libertad! ¡Ro, ro, ro, Rodrigo! Rodrigo López, el Rorro No te falla nunca Rodrigo López Veo, veo, Libertad 1 Barcelona 0 Insiste Libertad Otra vez por afuera Vargas, me gusta, eh Está en el área Pérez, está López Viene el centro para Pérez, le queda López ¡Gooooool! 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 ¡De Libertad! ¡De Jorge González! Hizo lo que quiso Libertad en el área ¡González! ¡Pone Gumarelo 2! ¡Barcelona 0! ¡Gooool! ¡Gooool! ¡Gooool!